... ... Hoy que es un día de fiesta para todos los argentinos porque estamos pudiendo expresar nuestra voluntad tenemos esperanzas de hacer una muy buena elección en la capital con lo cual, claro, como todo el mundo vamos a estar esperando a ver qué es lo que sucede pero sobre todo lo que queremos es que no haya ningún tipo de incidentes que la gente pueda votar en paz, en libertad hasta el presente de la capital hemos tenido denuncias de faltantes de boletas pero bueno, nada que diría extraordinario porque eran locales que teníamos suficientes fiscales que rápidamente pudieron avisar y pudimos hacer el recambio de la institución esto es gente que entra al cuarto oscuro y se lleva las boletas de otro de algún partido pero yo creo que el ciudadano es un día en el cual tiene que estar celebrando que puede cumplir su ideal del autogobierno que sea que se leice lo que quede así que espera el efecto de la clata